En el amor todo es de empezar Si él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad Pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más En el amor todo es de empezar En el amor todo es de empezar Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir Para ayudarle es el momento de que enseguida le des el fin Explota, explota mi flow Explota, explota mi corazón Liber, liber, liberai ¿Qué desastre si tú te vas? Explota, explota mi flow Explota, explota mi corazón En el amor todo es de empezar En el amor todo es de empezar Explota, explota mi flow Explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Libre, 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 ay, ¿qué desastre si tú te vas? Explota, 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 explota mi corazón En el amor debes empezar Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Libre, 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 ay, ¿qué desastre si tú te vas? Explota, explota, explota mi corazón 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 Libre, 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 ay, ¿qué desastre si tú te vas? Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Libre, 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 ay, ¿qué desastre si tú te vas? Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Gracias por ver el video.